Bueno, Pepe ya te se lo diré. Si ya no me voy a tener un solo para ganar, eh. Ya. Es el solo que gano. ¡Rumbo! Bueno, tirando burro, pepe. ¿Pero se lo va a ganar? No, 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 no. Ay, 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 tú. ¿Qué tal? ¿Cómo hay? El bowling que está tirando, pepe. ¿Para por pepe se lo va a ganar? No, pepe. Y luego tiramos, que se va a llegar. Oye, oye, ahora ven aquí. No, pepe, pepe. Otro, pepe, pepe. Otro, pepe, pepe. De dos bajos la competencia. Si, tranquilo, gole. Tres cinco segundos, vamos. Si. ¿Se ha venido, miren? ¡Ay! ¡Yabro! 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 Es un lío hasta cuando pican. Si, es que es una derrota malo, ven. Terechita, iba. ¿Qué lo llevó Pedro Hernández? El dinero. ¡Se lo llevó! 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 En el mismo orden que lo llame, está en la inversión, está en la inversión, Víctor Solentino, Roder Reyes, Edwin González, Erick Núñez, Lloyd Alvinia, Nelson Morel, Erick Núñez, Pedro Hernández y Willy Moreno, busquen sus piches, van a tener 7 batazos, Benjamín García también, 7 batazos, primeras rondas, el que logra sacar mal a bola.